La empresa Apuestas Unidas del Pacífico ahora gane afiliado a su red, donde sí paga apostar, efectuó la entrega del premio en efectivo a los ganadores del sorteo realizado la semana pasada. Apuestas Unidas ahora gane afiliado a su red, entregó los premios en efectivo a los ganadores del segundo sorteo en la promoción de septiembre. Fueron tres premios de 250 mil pesos, tres premios de medio millón de pesos y un premio de un millón de pesos. Como se recuerda, la primera parte de la promoción del mes comprendió la entrega de 40 entradas preferenciales al concierto de Don Omar. Los ganadores de los premios en efectivo recibieron felices el dinero. Por haberme elegido ganadora de este sorteo, segundo, quiero agradecerle a Apuestas Unidas por estos eventos tan buenos que hacen. Al mismo tiempo quiero agradecerle porque yo soy una fiel apostadora de Apuestas Unidas. A mí me pareció muy bien ya que con esto Apuestas Unidas le está ayudando a las personas que necesitamos. Como yo, necesitaba mucho la plata porque con ella voy a cubrir unas deudas y a comprar unas cosas que necesitaba. Pues gracias a Apuestas Unidas por el premio. Y bueno, que la gente juegue porque Apuestas Unidas responde. Responde y incentiva bien la gente. GANE los invita a seguir apostando y probar suerte no solo con el chance, sino con sus otros productos como Doble Chance, Super Chance e Incentivo Paga Todo. Con interesantes modalidades de juego que también permiten ganar mucho dinero. Solo pregúntele sobre los otros productos a su asesora de confianza. Engane su red si paga apostar.